Música Que tal amigos del canal de Armando Cuellar Moreno En esta ocasión vamos a hablar sobre el veganismo Que es el vegano, que es veganismo El veganismo es la práctica de abstenerse del consumo o uso de productos de origen animal En el sentido más estricto es una actitud ética caracterizada por el rechazo a la explotación de otros seres sensibles Como mercancía, un vegano no consume nada que pueda lastimar o matar a un ser vivo Fue definido en sus comienzos como una ética de oposición al uso de animales no humanos La palabra veganismo tiene un significado tan simple como preciso Significa doctrina en que los humanos debemos vivir sin explotar a los animales Debido a que la cuestión de la definición es obviamente tan importante Voy a solicitarles que sean tan amables de comprenderse con la memoria De forma que cuando usemos la palabra veganismo todos estemos pensando en lo mismo Veganismo entonces es la doctrina en la cual los humanos viven sin explotar a los animales Esto lo dijo Leslie Cross, miembro fundador de la Vegan Society Para evitar la explotación y la crueldad hacia los animales El veganismo se traduce a grandes rasgos en las prácticas siguientes Alimentación Los veganos siguen una alimentación sin sustancias de origen animal Es decir, no se alimentan con productos como los lácteos, huevos, carnes Desde la tradicional carne y vacuna hasta pescados, mariscos, reptiles o insectos, entre otros Por ende, tampoco consumen mucosidades provenientes de animales como la miel Vestimentas Calzado Y otros usos Los veganos rechazan los tejidos y materiales de origen animal Lanas, cueros, pieles, seda, etc, etc Ocio Los veganos rechazan los espectáculos en los que se usan animales Circo Corrida de toros Rodeo Parque acuático Cinematografía donde se trata a los animales como un objeto para la distracción humana Etcétera Productos Probados En animales Los veganos Evitan productos elaborados mediante experimentos animales Determinados cosméticos Comestibles Industrialmente procesados Y etc Proviniendo alternamente a los mismos Compraventa Los veganos rechazan la compraventa de animales Pues rechazan que estos tengan un estatus de propiedad Dicho sentido de propiedad y explotación es usualmente comparado con el esclavismo En sociedades primitivas La compra de animal para salvarle la vida tiene poca efectividad Pues se enriquece a quien explota animales Y el animal salvado es sustituido por otro Que reinicia el ciclo compraventa En cuanto a animales de compañía Los veganos promueven la adopción responsable Y al humano no se le llama dueño Sino compañero Compañero o amigo Como yo le llamo a mi A mi tonki donkey monkey Se llama así mi perrito Y ahorita tengo una perrita Que es compañera de él Que se llama la usurpadora Así le pusieron los que me la regalaron Entonces En este memorándum La palabra veganismo Denota una forma de pensamiento Y una forma de vida Que tiene por objeto Exluir Tan lejos Como esto sea posible y práctico Todas las formas de explotación Crueldad Hacia los animales Usando para alimentos Ropa O para cualquier otro fin Y por extensión Promueve el desarrollo Y utilización De alternativas Que estén libres de uso Animales En beneficio A los seres humanos De los animales Del medio ambiente Definición del veganismo Según El memorándum Dos Del 20 de noviembre De 1979 De la sociedad Vegana Vegan Society Así es Amigos Eh Esa es una definición Del veganismo Eh A grandes rasgos Eh Muchas gracias A todos los amigos Del canal De Armando Cuellar Moreno Eh Quiero invitarlos A que le den un me gusta A que visiten Mi canal de Facebook Armando Cuellar Moreno En Twitter Eh Armando CMX Y síganme En todas mis redes sociales Amigos Compartan Del me gusta Y comenten Muchas gracias Música 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 ¡Suscríbete!